Para mí ver involucradas a muchas mujeres en este proyecto se me hace algo muy significativo porque siento que nos dieron la oportunidad de demostrar cosas de las que realmente somos capaces tanto de jugar fútbol como de administrar el proyecto, de muchas cosas, como de demostrarnos incluso a nosotras mismas de lo que podemos ser capaces cuando se nos dan las oportunidades. Nuestra labor es ver que nuestras canchas no estén tan deterioradas, tratamos de dar un mejor mantenimiento que si ya se desconchó algo nosotros la arreglamos, tratamos de mejorarla un poquito, no al 100 pero sí tratar de que se vean un poquito mejor nuestras canchas. Yo aquí en la cancha de Love Football me dedico, soy entrenadora comunitaria, me dedico a dar entrenamientos comunitarios a los niños de esta colonia. Y lo que realizamos aquí es que convocamos a los niños a que vengan con la intención de entrenar fútbol y sin embargo se les comenta que aparte de aprender fútbol este proyecto también tiene un fin educativo. Mi labor aquí en la cancha del Parque Sur 23 de Love Football es apoyar a los equipos para que se integren a jugar entre semana y apoyar a las chicas de mantenimiento para que el parque esté limpio. Como a mí me gusta hacer las cosas pesadas, yo me metí con los chicos de construcción que venían escarbando, poniendo las llantas, hacer cercas. Al momento de la construcción pues veníamos a limpiar, quitar el pasto, a recoger la basura que había alrededor, a levantar uno que otro cascajo. Pues acarrear tierra con la carretilla, recoger basura, hacer equipos en lo que se necesitaba. O sea que sí fue un trabajo, pero pues sí me gustó bastante, ¿por qué? Porque yo quisiera que mi comunidad más y más se superara. En el proceso de construcción de la cancha a mí me tocó venir a apoyar para escombrar, para meter las llantas, pintar las llantas, sembrar árboles, podar y aparte pintar la cancha. Acarrear tierra, ayudarles a sembrar arbolitos. Pues recuerdo que eran más mujeres que hombres y no recuerdo bien, pero más de 100 sí venían mujeres, mujeres mayores y mujeres jóvenes. Yo creo que la participación de la mujer en esta realización de la cancha fue mayor porque somos más participativas, convivimos más. Estamos más al pendiente de las necesidades de la zona, de la colonia, de la misma cancha. Antes la cancha la verdad estaba muy deteriorada. El pavimento ya estaba desgastado, ya muchas partes a veces ya ni tenían pavimento, incluso estaba como de bajada la cancha y pues ya no servía para jugar. Y ahora pues el cambio es muy evidente porque ya hay una cancha, los juegos están en buenas condiciones, bien pintados, hay más iluminación, lo que antes faltaba. El espacio antes era de mucha violencia, había chicos que se drogaban, chicos que no tenían nada que hacer en su casa, todo el día se la pasaban aquí. Ahora que el parque ya es diferente y gracias a Love Football que hizo la iniciativa del proyecto, ahora este espacio es recreativo, es deportivo y es social. Ya la gente viene a convivir con sus familias. Para mí significó mucho y significa mucho, porque aquí pueden andar ya los niños con más confianza, ya tenemos más luz. Lamentablemente pues hay veces que hay problemas, como todo, pero hay soluciones. Y pues para mí fue muy importante estar en este proyecto y es algo que no se me olvida. Pues a mí me da felicidad, ¿no? Porque con lo que se trabajó el equipo y con ustedes, pues se levantó. Yo se los agradezco, ¿no? Porque pues ahora sí que nos están brindando, nos están brindando apoyo y todo. Tal vez yo no salgo a jugar, pero tengo nietos y bisnietos que pueden venir un rato a divertirse y yo se los agradezco que hayan puesto en sí aquí la vista. Se siente seguridad sobre todo. El ver de lejos o pasar por aquí, sentimos tranquilidad. Está alumbrado, hay gente, es una zona de recreación, los niños tienen donde venir a jugar. Y por lo regular aquí las autoridades no participan. Entonces yo le agradezco mucho a Love Football que se interese por este tipo de actividades, ¿no? Para que la gente no se quede en espacios deteriorados. Para mí lo que Love Football hizo fue llenar de alegría y esperanza a la comunidad. Porque pues sí logró que la comunidad se uniera, que los niños pudieran convivir más. Generó mucha economía también porque pueden venir luego los vecinos aquí y venden sus frituras o cosas así. Le digo a mí me ayudó a crecer personalmente, siento que bastante, la verdad. El que tantas mujeres nos hayamos involucrado en este proyecto me da mucha felicidad, me da mucha emoción. Sobre todo mucho orgullo por el hecho de ser mujeres y madres de familia. Yo me siento muy feliz y contenta ya que como sabemos en México no hay tanta involucración de las mujeres. Y que este proyecto involucre a mujeres para darnos esa fortaleza y para que todos vean que realmente que todas las mujeres somos suficientes y que tenemos capacidades más allá de lo que otros piensan.